No se va a empujar al agua Nada, me dice que va a empujar No, güey Vas a caer, dale No, güey, no No pasa nada No, güey, ya no Está sucio, está sucio No, güey, ya, güey Pinche pendejo, güey, ya Pinche vato, güey, ya, nada, güey, pinche vato Ya, güey Ya, güey, por favor, idiota Ah, te bañaste Yo me dejo, idiota Pinche pendejo, güey Perdón, Edgar, perdón Ven, Edgar